¿Qué es la selección de Bolivia? Creímos que se podía ganar allá en Colombia porque creo que la selección argentina tiene que ganar en cualquier lado y bueno, así fue, la verdad que se ganó tres puntos muy importantes ahí, que bueno, que eso nos da obviamente más confianza y motivación para ahora este partido del sábado, así que esperemos que hagamos un buen partido, obviamente la gente viene a ver un gran partido, además viene a ver que todo lo que estamos en Europa, lo mismo que hacemos allá, viene a ver eso, así que bueno, esperemos que que podamos repetir todo eso, lo que hacemos en nuestro club y seguramente la gente se va a divertir, ¿no? ¿Qué es la selección? Porque eso es un tipo de experiencia, ¿cómo te sentís, la expectativa? No, muy bien, con muchas ganas y con la misma gana de que uno empezó con la primera convocatoria, entonces trasladarlo a los compañeros, estar tranquilo, tenemos muchos días para trabajar, que eso es bueno, casi nunca pasa, entonces bueno, de a poquito que van llegando los compañeros e ir entrenando. ¿Te cae esto en un momento distinto, esta convocatoria, a diferencia de otras? Quizás estás más aplomado, con mucha más experiencia, sos quizás un referente por ahí para el grupo. No, un poquito sobre todo con la tranquilidad y la experiencia que uno va teniendo a lo largo de la carrera futbolística, hoy por hoy soy uno de los, como decía, de los más veteranos, por decirlo de alguna manera. Yo te he experimentado, yo te he cambiado la palabra como lo quisiste decir, pero no, la verdad que es muy tranquilo, la verdad que uno conoce a la mayoría de los compañeros, entonces sobre todo formar un grupo sólido, entonces eso es lo más importante, creo que cuando el grupo está bien y está fuerte, después los resultados vienen solos. ¿Para qué puede servir esto? ¿Para afinar en detalles, en el juego, en lo táctico, para conciliar al grupo? ¿En qué pensás que puede servir? Creo que estas concentraciones, estos entrenamientos son muy importantes, sobre todo para la convivencia, creo que cuando uno llega a los partidos amistosos u otra eliminatoria, llega uno o dos días antes y es muy difícil, el cansancio, todo, uno lo va acusando, pero creo que sobre todo esto es muy importante para el día a día, estar ahí, te vas conociendo más con los que no tenés tanto contacto, así que la verdad que esto es muy importante, pero bueno, después lo tenés que reflejar dentro de la cancha, porque si los resultados no te acompañan, a veces no sirve. Gracias.